Y se pregunta uno, ¿qué es lo que está pasando? Vinieron a desconocernos absolutamente como primera autoridad policía que estamos completamente sorprendidos por la forma como se hizo la intervención a la empresa Smart que venga un coronel de Bogotá, el coronel Elkin Corredor, con un piquete de la Smart como si aquí estuviera enfrentándose a una comunidad violenta y no había ninguna necesidad, llamamos tanto al coronel Pava, al gobernador, como yo llamé al coronel de los Reyes y la respuesta fue, no podemos hacer nada porque es una orden del nivel central No sabemos cómo irá a ser la superintendencia aquí en la Smart cuál es esa varita mágica que tienen con los diseños ya, no sé si ya los tienen pero nosotros vamos a continuar con el proceso de los diseños de la planta al cubano Efectivamente la gestión la hicimos el doctor Caicedo y yo para los recursos que CENIT coloca para los diseños fase 3 de la planta del Curbal y es un proceso que viene dándose de manera exitosa que hacia finales de enero, mediados de enero ya debemos tener todos los diseños y precisamente luego de eso el distrito iba a conseguir o íbamos a conseguir los recursos que se necesitan solos, porque cabe recordar que el gobierno nacional no ha puesto un solo peso en materia de solución del abastecimiento de agua en la ciudad de Santa Marta ¡Suscríbete al canal!